Es como cuando te ibas a imaginar que el PRI tendría la visión, por ejemplo, para nombrar de candidato en Oaxaca al joven Murat. El periódico The New York Times publicó parte de un extenso trabajo sobre los extranjeros que han comprado propiedades en Estados Unidos. Desde las filas del gobernante partido revolucionario institucional, señala que lo dicho por el New York Times hasta ahora solo son versiones periodísticas. Me gustaría, Luis, que nos explicaras el alcance de la investigación. Por qué buscar estos nombres detrás de las pantallas y por qué ir a este edificio en particular. No, es así, es bueno. Gracias por ver el video.